Y hoy despedimos el informativo con la Compañía de Teatro de la Universidad Miguel Hernández. Concretamente con la segunda parte de Leonardo, un vídeo documental sobre la adaptación dramática de Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Y hoy despedimos el informativo con la Compañía de Teatro de la Universidad Miguel Hernández. Ya es un brazado de hojas secas. Mi hijo. Ya es una voz oscura, detrás de los montes.